En el boom, 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 boom El el no, eh The voice in your heart Mesa, never ¡Fuera! 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 ¡Tiempo, dice el refe! ¡Tiempo! ¡Fuera, dos AME! ¡Fuera, dos AME!¡Fuera, dos AME! ¡Venga, los bolitez de chocolate! ¡Gracias! ¡Ataju, laза! ¡Aquí, aco, he mirá! ¡Fuera! ¡Hey, aco, he mirá! ¡Fuera, tr�ga! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! 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 ¡Mulemos! 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 Ese es el rico cabrón. ¡Ese es el rico cabrón! 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 ¡Está es el rico cabrón! ¡Ese es el rico cabrón! ¡Ese es el rico cabrón! Música ¡De arriba los rindios japoneses! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Antes que nada! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Para nosotros! ¡A la dinastía de Colón! ¡Enplantarse aquí! ¡A que todos ustedes! ¡Nos lleno mucho de orgullo! ¡Porque antes que nada! ¡Todos empezamos la dinastía de Colón! ¡Se lo daremos a todos! ¡Y cada uno de ustedes! ¡Y es por eso! ¡Que te digo, Chocolates! ¡Escúchame! ¡Cocolates chicas a tu madre! ¡No te metas cabrón! ¡Esto es 20! ¡Esto es 20! ¡Fuera! 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 Ahora sí estamos agarrando. ¡Puérpele a su madre! ¡Puérpele a su madre! ¡Juda! 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 ¡Juda ¡Uno! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.